Diciéndole en pocas palabras, lo que es el marco jurídico vigente alrededor del tema de los hidrocarburos y la petroquímica, son herramientas que deberíamos seguir trabajando con ellas. Creo que tenemos oportunidad de mejorar los procesos y yo creo que Ricardo lo ha dicho de manera bien puntual y bien en positivo. Hay oportunidad y vuelvo al punto, todo este proceso que se ha venido dando con diferentes empresas, organizaciones que se están acercando al país, lo están haciendo y del lado de nosotros, del lado del Estado, del gobierno, de la República, lo conveniente siempre es buscar la manera de hacer las cosas cada vez mejor. Y, por supuesto, todos dentro del compromiso, porque yo creo que el elemento importante es que todos miremos hacia el mismo espacio. El objetivo final es rescatar, reimpulsar la producción en Venezuela en términos positivos, en términos de desarrollo integral para la nación. Desde ahí poder, de alguna manera, promover, promocionar en la formación de una industria y un tejido que sea fundamentalmente ligado al desarrollo y a la formación de talento, junto que, por supuesto, vamos hacia la formación de capital, al desarrollo, al crecimiento del PIB, que también Ricardo lo mencionó hace un momento. La sostenibilidad del negocio pasa por mejorar procesos, fortalecerlos. Digamos, oportunidades dentro del marco jurídico, lo he comentado anteriormente, tenemos aspectos puntuales como, por ejemplo, la oportunidad de que las empresas privadas puedan reactivarse de manera más frontal y positiva en el área de las actividades primarias de la industria. Creemos que ahí hay una oportunidad. Las actividades conexas. Sí, las actividades conexas, digamos, de tipo primario y que son muy importantes para darle apoyo a todo lo que es la operación de petróleo y gas en Venezuela. Ahí tenemos una oportunidad excepcional que pudiera ir de la mano con ajustes al marco jurídico. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.